Somos poca gente. Un mundo feliz. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz, o mejor dicho empezamos aquí en Un Mundo Feliz. Espérame subir un poco, ahí está. Quería subir un poquito el volumen. Tenés tu retorno ahí. ¿Cómo estás Diego querido? ¿Qué tal? Sebas, muy buenos días. ¿Todo bien? Feliz de verte. Lo mismo digo. Te quiero contar la audiencia que vos sos el papá de uno de los más recordados entrevistados de este programa que es tu hijo Gonzalo, que nos brindó una de las notas que más han recordado a los oyentes. Impresionante. Porque estuvo muy gracioso, muy elocuente, como es él, donde yo le hago un ping-pong muy largo, eterno. Creo que te figura en la cuenta de YouTube de Un Mundo Feliz como ping-pong Perry o una cosa así, como una cosa... Y es espectacular. Lo escuché, lo escuché en su momento y me pareció muy divertido. La verdad, genial. Le mandamos un saludo, ¿dónde está Gonzalo en este momento? Te manda muchos saludos y lamenta no poder ir los viernes. Le tengo mucho cariño. En algún... Una persona que le tengo un amor enorme. Absolutamente mutuo, recíproco. A última me parece un chico extraordinario, educado, talentoso, inteligente, sensible, caballero. La verdad, una cosa... Habla del trabajo que han hecho los padres. Algo habremos hecho bien. No, bueno, sí. A tu hija la conozco menos, apenas cuando fuimos a Delfi, pero bueno, me imagino lo mismo. Parten del mismo lugar, apasionados de la música también. Eso sí se lo transmitiste de un modo muy poderoso. Han viajado juntos, vieron conciertos, digo, todo. Sí, nunca quise imponerles... Es decir, no soy o no fui un padre de querer imponerlos, que tenés que escuchar esta música, que tenés que poner esta camiseta, que... No, pero bueno, surgió en ellos la cuestión de los genes, supongo también. Así que... ¿Tiene entradas para Taylor Swift? ¿Tiene entradas? Sí, para dos shows. Para dos shows. Delfi. Delfi. ¿Delfi va a ir a con alguno de ustedes? No, alguno no. Con la mamá. Con la mamá. Uno de los shows. ¿Y después? Y creo que o va sola o va con una amiga al otro. La vamos a buscar. ¿Y te acompañan desde chiquitos a shows? A vos, digo, vos trabajaste siempre en el mundo de la música, prensa... Sí, yo los llevé de chiquitos, me acompañaron a algunos conciertos, pero me acuerdo que Gon me pidió... No me acuerdo si fue Tom Jones o Aja, uno de los dos, pero me pidió ir a Tom Jones, me pidió ir a Aja, me pidió ir a Durán, Durán, y si vas hilando, son todas bandas de sonido de... De Bond. De Bond. En realidad lo que estaba haciendo era la carrera de Bond. Y me imagino que en los viajes también a Europa e Inglaterra, él también busca los destinos Bond. Sí, total. Es más, hay una locación que es el... No sé si el centro de... De operaciones. De operaciones. Sí, sí, sí. Ay, no me acuerdo el nombre del lugar, que estamos medio alejados del... Del otro lado del Tamesi, digamos, del Tamesi. Sí, no me acuerdo la... De un puente. Ese pequeño distrito. Sí. Este... El nombre. Boxhall. Y te pidió ir a sacarse la foto. Y me dijo, ese es el centro de Alecidigón, va a ser justo ese en... Bueno, tenía razón. Era, era. Pero pará, pero ustedes van buscando la casa de Jagger, la casa de Richard, van buscando en Londres. Tienen todos los spots. Sí, los aburro bastante con eso, me hacen la gamba, pero a veces les divierte, a veces... Bueno, en la estación, acá se conocieron, este es el banco, acá está la placa. Sí, sí. Está todo señalizado Londres igual, digo, Londres irás afueras, el Tourstone, digo, lo vas haciendo... Es fácil encontrarlo en el celular hoy por hoy, ¿o no? Sí, hoy ayuda mucho eso. Me acuerdo que en los 90, cuando no había... Íbamos con la guía Filcar, con el mapita, era mucho más difícil. ¿Hay QRs? ¿Hay placas? ¿Cómo es la cuestión? Algunos lugares tienen placa, otros no. Se conocen locaciones históricas o históricas para... Sí. Más para el fan de nicho. Tumba de Brian Jones, todo ese tipo de cosas también. Claro. Bueno, yo este año tuve la oportunidad de ir por primera vez a la casa donde vivió y murió los últimos ocho meses. Sí, 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 estuve... ¿Viste la pileta? Tres horas, sí. ¿Viste la pileta? ¿Viste la medianera? ¿Entraron los obreros? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la...? Todas las esculturas de Winnie the Pooh. Todo, todo. Arthur Mine. Sí, claro. Hoy por hoy es una suerte de hotel, no es un hotel, pero recibe gente, es muy caro, una zona muy alejada de la ciudad, muy lindo. Además tiene una doble historia por el creador de Winnie the Pooh y porque es donde falleció a Brian Jones y vivió los últimos ocho meses de su vida. Libro nuevo, segundo libro. Tercer libro, segundo libro de Stones. Perfecto. Segundo, en el Canon Stone, el segundo. Tal cual. La verdad, lo veo, menos mal que lo trajiste físico, porque me lo imaginaba pequeño. No, no. No pequeño de grosor, sino de tamaño. Tamaño magazine, bastante grande. Es A4. Delicioso perfume, muy bonito el diseño. Muy bonito el diseño, realmente. Qué cosa que los amantes de los vinilos y de los libros, los olemos. Por eso será irreemplazable para nuestra raza. Lo físico. Lo físico. Aventura solista de los Rolling Stones, producciones y participaciones en otros discos. Vos me lees esta bajada y esto es de una ambición enorme. Es enorme porque son una banda que se ha caracterizado por proyectos alternativos. No son los proyectos solistas que se desprenden de los nombres propios, sino los Barbarians, sino las colaboraciones, la banda secreta. Digo, es un mundo. Es que te confieso, me resultó muy curioso, a mí me pasaron dos cosas. En 2013, enero de 2013, ve la luz República Stone. El primer libro, que es una suerte de diario de viaje, muy intimista. Tenía la felicidad de tener el primer libro en librerías, con una buena distribución. Muy contento por eso. Y casi inmediatamente sentí mucho fastidio y un vacío. Bueno, parte del fastidio creo que obedece a Independiente, que 2013 no fue nuestro año más feliz. No, no, no. Precisamente el más triste. Sí. Y el vacío... No hablemos de fútbol. No, no, me imagino. Y el vacío, creo que... Creo no. Era indudablemente porque había perdido un compañero, un amigo, al que le había confesado durante noches y tras noches largas, casi mi historia de vida, en ese libro. La única forma de llenar ese vacío, de ocupar ese vacío, era ponerme a escribir otro libro. Y ahí descubrí, cosa que me llamó poderosamente la atención... Que había un hueco. Tengo más de 800 libros de Stones y derivados en casa. Derivados, digo, un libro de los faces tiene que ver con los Stones. Y descubrí que no había un libro sobre la actividad solista de cada miembro. Y aún menos... Había libros de Jager, de Jager. De Richard, claro. No... De todos juntos. De los ocho Stones. Los seis originales, Mick Taylor, Ron Good. Esos son los ocho Rolling Stones. Y más aún, potenciado por las autorías, coautorías, producciones y contribuciones en discos de otros artistas. Así que se tornó un trabajo maratónico. Canta Jager en Jorzo Bain, canta Jager. Sí, canta Jager. No está acreditado. No, no, no. Por eso te digo. Porque la leyenda, canta, no canta, canta, no canta, canta. Sí. Sí, el mito es a quién le apunta a Carly Simon con esa canción. Warren Beatty. Warren Beatty. Sí. Correcto. Se hablaba de tres personas. Una de ellas es Warren Beatty. Sí. No se sabe los otros dos. Se pensaba que hasta podía ser Mick uno de los posibles dardos de esa canción. No, no es Mick. De hecho, colaboró en el tema. Cuando uno sabe que es Mick, lo identificás inmediatamente. Inmediatamente. Sí, en algunas colaboraciones no se escucha muy clara su voz en coros, pero está. Y de hecho, en algunas está acreditado, en otras no, en otras están bajo un seudónimo. Pero bueno, es un mundo, es un universo. Este libro estaba listo, estaba terminado en 2019. Me agarra la pandemia, falta de insumos, falta de tinta, falta de papel, cotizaciones astronómicas válidas por 24 horas. Un imposible. No hay mal que por bien no venga. Pasó el 2021, 2022. Me encuentra este 2023. Aparece Robert Bindon de Sound Records. Un vanfilenio que vive en Suiza hace bastante tiempo. Y se dan dos situaciones. Una, lo que estás viendo. El prólogo de Bill Weidman. Sí, el preludio. Unas cálidas líneas. Y tu foto con Bill acá. Sí. Yo lo amo a Bill. Por favor. Qué bajista y qué... Bueno, la humildad de los grandes y por eso pude recibir esas líneas. En abril tengo la chance de ir a Londres a través de un aviso del amigo en común, Juan Ignacio Muñoz. Sí, le mandamos un saludo, por favor. Esta semana tengo que ir a buscar a Hockney ahí en el video. Ah, muy bien. Te vas a deleitar. Bueno, Juan se entera a través de Leo Sequeira, otro amigo en común, que Bill iba a presentar nuevamente un libro de fotografías maravilloso que tiene. Bueno, tuve la chance de viajar, medio fugaz el viaje, pero que dio su fruto. Porque conocí al último Stone que me faltaba conocer, a excepción de Brian Jones, por supuesto. Muy, muy, muy humilde, muy cálida, una charla hermosa, éramos 18, 20 personas. Al término de la misma yo había llevado una muestra preliminar de lo que hoy es este libro. Le gustó, siempre se supo que es el archivista, el coleccionista. Sí, sí, sí. Mientras Charlie Watts le regalaba, dice el mito, los discos de oro al chofer, Bill guardaba todo. Y bueno, quedé en contacto con la asistente, mail va, mail viene, me pidió traducción de varios de los discos. No me pidió expresamente de qué disco, yo le envié 40 o 50 traducciones. Y a los dos meses, el encuentro fue en abril, 22 de abril, cumple de mi vieja, en junio me mandó unas cálidas líneas que hacen las veces de preludio. Así que por un lado, eso, la frutilla del postre. Y por otro lado, esta demora del 19 al 22, permitió que, al 23, perdón, al 20, 23, a este año, permitió que fueran 60 años exactos desde la primera colaboración, que es del año 63, que es Keith Richards, curiosamente, tocando claves, esos bastoncitos de madera percusivos en un single de George Bean, un artista inglés de la época, hasta este 2023. Este libro, ya lo estoy viendo, estoy viendo el diseño, es el sueño, digamos, son estos libros que en nuestras primeras épocas, radio y medios, eran los que había que tener, porque vos te tomás el trabajo de compilar una cantidad de información, que volvemos a decir, esta es la ilusión que todo el mundo tiene, que todo está en internet en este sentido. Acá, no solo tenés las portadas, la información al punto, digo, listo, no hay que, a veces es una jungla que hay que sanearla, y proyectos como este la sanean justamente, y por eso existen los libros de consulta, sino uno diría, listo, Google es mi libro de consulta, no es lo mismo, no se contextualiza, no figura y no opera de la misma manera. Digo, las mejores guías de video de películas extrañísimas son así, no es que lo resuelvo con internet, no lo resolvés, no lo resolvés. Totalmente de acuerdo. Las carreras solistas de los Stones, para cada Stone, han significado a lo largo del tiempo muchas cosas distintas. Sí. Para Charlie, es su espacio del otro género que lo apasiona, que es el jazz. Para Keith Richard, muchísimas veces fue parte del descarte que quedaba entre discos, o como bueno, este tema me quedó, pensé que lo cantaba con los Stones, lo saco. Lo mismo para Jagger, en el caso de Ron Good, siempre colaborando con muchos amigos, sigue armando superbandas en sus álbumes solistas. ¿Cómo crees que ha operado esto a lo largo del tiempo? Bill Wyman, ¿sigue siendo Bill Wyman el que tiene el tema más exitoso solista de un Stone alguna vez? Sí, sí. La curiosidad total, ¿no? Total, total. Bueno, por eso además esas líneas, ese preludio tiene un significado más especial aún, porque fue el primer Stone en iniciar su carrera solista allá por el 74. Por eso el Stone Alone, el solo rolling, como se lo tradujo aquí a su Biblia, refleja también esa década dorada, la década del 60. Yo creo que el que más necesidad tenía de iniciar una carrera solista era precisamente Bill, porque no tenía espacio dentro de los Stones. Fue uno de los motivos... Como Harrison, digamos, vamos a poner un paralelo... Absolutamente. Que estaba tercero. Tal cual, tal cual. No tenía... Bueno, fíjate que en tantos años tiene una autoría, y en Another Land, en Dale Satanic, Majesty Request. Y entonces los que sí tenían lugar, los que sí tenían lugar, ¿por qué lo hacían? ¿A qué correspondían? Tampoco es que tenían lugar, porque Ron Gould tiene un par de coautorías, y para de contar... Y los mellizos, y Jager y Richard, ¿qué les pasaba con sus espacios solistas? A ver, el inicio de la carrera solista de Jager con Gis de Vos, tenía necesidad de expresar su costado más pop, más pop ochentoso, recordemos que es del 85, Gis de Vos, y al negarse a salir de gira para defender Dirty Work, el trabajo que sacan los Stones al año siguiente, y darle prioridad a Primitive Cool, su segundo solista, fue como definió Richards, la tercera guerra mundial en el seno de los Stones, y ahí... Empieza la separación, claro. Impulsó a Richards, afortunadamente, a iniciar su carrera solista con Toki Chip. Así que cada uno pudo saciar su sed de tener sus propios discos solistas, cosa que le hizo bien a cada uno de ellos, y le hizo bien a los Stones, porque después... Siguió existiendo, por eso. Siguió existiendo, y vienen con Steel Wheels, que ni el más optimista... Yo, la verdad que me reí. En la conferencia de prensa en el 89, en la Grand Central Station de New York, donde presentan Steel Wheels y el tour que se venía maratónico, Keith dice que aquí comienza la segunda etapa en la vida de los Stones. Dicho y hecho. Cuando estaban acabados, todavía terminados... Los dinosaurios del rock... Por supuesto, por supuesto. No solamente se cumplió, sino que traspasó... Con creces. Hay una generación, por lo menos, que los reconoce a partir de ahí, la banda de estadios, que no puede creer que esa banda tocaba en clubes, o que estaba en un momento de shows para pocas personas, ¿no? Antes de todo eso. Sí, y ahí diste en la clave, muchos se preguntan por qué tanta... Bueno, al margen de que se supieron reinventar a través del tiempo y acomodándose con tendencias, ellos patentaron los grandes shows en estadios. Sí. En ese sentido son únicos. Hablaste de Keith Richards y de Toki's Chip. Entre Toki's Chip y Main Offender, ¿cuál te gusta más? ¡Oh! ¡Qué difícil! Que es muy difícil, son dos discos muy lindos. Sí, son muy parejos. Pero, te digo más, creo que está infravalorado Kreuz's Heart, el último. No, no, es precioso. Es hermoso. Es precioso, lo que pasa es que como los otros quedan más cerca en el tiempo y tienen algunas cosas, ¿viste? Están ahí medio... Mirá, es como preguntarme si quiero más a Gon o a Adel. Toki's Chip es el primero, es hermoso, tiene Make No Mistake, tiene Take It So Hard, temas fantásticos. Y Main Offender es el que viene a presentar a Buenos Aires a pocos días que había salido. Aileen, Belfi es del fin Aileen. Es muy difícil, son muy parejos. Y además tienen una dosis de rock and roll, alguna balada, muy negroides los dos. Una cosa de mi reggae. Una cosa soul que reggae, muy difícil. Funky, la misma banda, Bobby Kiss tocando los caños. Son dos trabajos muy parejos. Y el último, el Croix Hart, es más acústico, es más blusero, es más... Suena increíble igual, es un disco que suena increíble. Es hermoso. Y el más extenso, además. La verdad que Keith construyó una carrera muy, muy... Si bien están muy separados en el tiempo, muy sólida y con un sello muy... Una marca registrada muy propia de él, con una gran identidad. Y bueno, tenemos que rescatar además que de ahí, lamentablemente, viene el sucesor o quien viene a reemplazar a Charlie Watts en la batería. En la batería. De Steve Jordan. Salto un poco en el tiempo, porque no puedo no preguntarte esto. ¿Qué te está pasando con Hacni Diamonds? Que es un disco que ha tenido una recepción fabulosa, fantástica, por parte de la crítica de los fans. En Spotify está rankeado altísimo. Digo, un montón de gente está con el disco. Suena increíble. Yo hablaba con Juan Ignacio, con nuestro amigo en común. Le decía, que ya le dije cuando fue el fallecimiento de Charlie, le dije, Charlie Watts, el sonido de Charlie es el sonido de los Stones. Uno lo escucha presente, permanentemente. Y justamente, cambiás la batería y uno dice, bueno, por momentos puede ser un disco de Jagger. Y me dice, bueno, pero tiene que sonar distinto. Peor hubiera sido que busquen a alguien que suene igual, no siendo él. Digo, eso está bien. El mejor homenaje que podés hacer es, bueno, no está Charlie Watts. Entonces va a sonar distinta la batería. Totalmente de acuerdo. Suena diferente, suena bien. No, perfecto. Pero es otra batería, es otro sonido, tiene otra impronta. Por suerte está Charlie en un par de temas. Por suerte comparte uno con Bill Wyman, en el Lead by the Sword, que es un temón. La verdad que es un disco, tiene todo. Tiene rock and roll, tiene unas baladas, depending on you, una balada hermosa. Tiene mucho amor puesto el disco. Sí, y se nota. Se nota eso. Tiene ese equilibrio justo entre blues, rhythm and blues. Souls, gospel. El tema con Lady Gaga es una, Sweet Sounds of Heaven es una preciosura. Tiene rock and roll, Stone, Angry el primer corte. Mira, muchos cuestionaban inclusive si siguen siendo los Stones. Bueno, los Stones no son los mismos desde el 69. Don Johnson está acá en este libro. Ron Wood colabora en un disco de él. Cumple 15 de diciembre el mismo día que yo. Yo cumplo el mismo día que yo. Y hablando de Richard, 15 de diciembre es el disco solista en Hollywood Palladium. Otro sagistariano, Richard, 18. Tal cual, 18 de diciembre. Bueno, nos fuimos de tema porque está acá en la tele, apareció Don Johnson. Bueno, tiene un equilibrio justo entre todos esos géneros que tan bien saben manejar. Y la verdad que a uno lo llena de orgullo que gente como los Stones, como McCartney, como Roger Waters, David Gilmour, Bob Dylan, Willie Nelson, lleguen a la vejez con tanta dignidad y siendo todavía tan creativos. Porque la verdad que Hackney Diamonds, si bien se hizo esperar, es un disco que de vuelta revoluciona un poco la industria musical del rock. Dentro de pertientes que han surgido en los últimos años. De vuelta volvés a parar la oreja y dices, estos tipos son invencibles, son increíbles. Y creo que lo van a salir a defender en vivo el año que viene. Bueno, sería hermoso que pasen por Argentina. Por favor. Mirá, yo creo que Argentina está siempre en el radar. Le tienen un cariño especial. A pesar de la situación económica de acá, saben que acá es una fiesta, que la gente lo disfruta como nunca. O como siempre. Y que si miran hacia abajo desde Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, por lo menos son tres paradas que deberían hacer. ¿Qué te pareció el mercadeo del disco? Esto también tiene que ver con tu metier. Vos conocés mucho de la industria musical. ¿Cómo fue anunciado? ¿Cómo fue lanzado? ¿Cómo se manejó la promoción? ¿Cómo lo viste eso? Más allá del corazón que te convoca. No, por supuesto, nada librado al azar. Todo pensado, repensado. Fechas, timing, primera nota, lo de Jimmy Fallon. Todo eso te pareció impecable. Impecable. La presentación que hicieron en vivo. Siempre ellos jugaron con el show sorpresa. Y bueno, The Hacking Diamonds no fue la excepción. Los invitados del disco. Steve Wonder, Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John. ¿Por qué Bill Weidman no puede estar acompañando una última gira? Yo creo que por decisión de él, porque no toma aviones. Pero tomó un... 30 y 40 años tomó aviones. Sí, pero decidió en el 93 no tomar más aviones. ¿Pero por qué? ¿Un problema médico? Por un temor. De hecho, tiene un tema en Staff, en su cuarto disco solista, que se llama Fear to Fly. ¿Pero tomó? ¿Pero sabés lo que hubo que haber tomado Bill Weidman? Sí, sí, sí. No es que no se subió nunca un avión. 35 años. Y aviones que eran peores que los que hay ahora. Exacto. Sí, sí, pero decidió quedarse en la campiña. Es como cuando pienso que los Beatles fueron en barco a Hamburgo. ¿Sabés lo que eran los barcos que les fue a Hamburgo? ¿Cuánto tardaban, además? ¿Cuánto tardaban una lancha de tigre? Y aparte, no era el delta, no era cruzar en mana. No, dejáte de joder. No, no, yo creo que se quiso dedicar más a la vida familiar, a no volar más por una cuestión de temor, y dedicarse a muchas otras cosas, porque si lo analizás, es el miembro de la banda más polifuncional en cuanto a muchos intereses por otros lados. La fotografía, la arqueología, diseñó un Detecta Metales, Guayman, escribió más de 10 libros. Bueno, Keith también, Keith Richards también, digo, lo tiene con la pintura, pinta. Ronnie también. Ronnie también. Bueno, Charlie su afición al jazz y a coleccionar, bueno, libros, primeras ediciones de libros históricos, cuerpos de batería, de bateristas legendarios, todo. Por eso es un mundo tan interesante el de los Stones, Jagger y sus coqueteos con el cine, Brian Jones, fundador de la banda, y el que les enseñó al... el que pintó un poco la década del 60 con instrumentos no tan convencionales para el rock en ese momento. Es increíble cómo la figura de Brian Jones, ahora que lo mencionabas, estos últimos años, 10 años, un poquito menos, ha crecido tanto. Crecido tanto para fanáticos que peregrinan a su tumba, que rescatan la... Yo mucho de verdad tenía que ver las reediciones que se han hecho de los primeros álbumes, que también gozan de una salud increíble por las últimas mezclas que salieron, Mono, Las Cajas, todo lo que hizo ABCK Odio con relanzamientos. Como que esa música vuelve a ser novedosa hoy, está medio en boga, se hacen fiestas de Northern Soul, donde se pasa esa música, donde se pasan esos simples, y la figura de Brian Jones tiene como un rescate icónico, se lo ven remeras, se lo ven en stencil, en pintada, murales. Yo creo que es la figura del Swinning London más icónico. Claro, claro. Y fijate, además, que los Stones, 50 años después de su muerte, del fallecimiento de Brian Jones, todos sus tours, el 70% está basado en temas de la década del 60. Es decir, no hay show donde no toquen Jumping Jack Flash, Painting Black, Under My Thumb, Let's Spend the Night Together, Ruby Tuesday, infinidad de temas. Y respecto a... Un amigo mío, Roberto, me comentaba que en Estados Unidos Hanky Town Woman es más importante que, no sé, Gimme Shelter. Que según el país donde tocan, pero me dijo que particularmente en Estados Unidos hay canciones donde la gente se va a comer, que para nosotros son himnos, y Hanky Town Woman me dijo, no sabes lo que es para los Yankees ese tema. Sí, bueno, para el gran público, por ejemplo, el breve set de dos temas de Richards es ir al baño. A mí me vuelve loco. Es ir a... A mí me vuelve loco. A comprar otra cerveza y yo es lo que estoy esperando durante todo el show. A mí me vuelve loco. No tiene un tema malo, elige muy bien. Sí. Elige muy bien qué maridar con qué. Digamos, si vos repasás la lista de temas de los últimos cinco o seis tours, vas a ver que los dos temas que elige Richard, cuál primero, cuál después, son todos geniales, con versiones superadoras, incluso las de estudio muchas veces. Totalmente. Es espectacular. Bueno, pero son los gustos de la gente, es verdad lo que dice Roberto. Y en relación a los cambios que tuvieron que atravesar los Stones, también habla de su espíritu, porque la famosa frase, cuando fallece Brian Jones, no Jones, no Stones, bueno, por suerte siguieron. Se va Bill Wyman, reemplazo, siguieron. Y ahora muchos detractores, bueno, no existen más los Stones, con el fallecimiento de Charlie Watts. Por supuesto, estamos de acuerdo que va a ser otro sonido. No es lo mismo. No, ya es otro sonido el disco. Pero tampoco fue lo mismo cuando falleció Brian Jones, tampoco fue lo mismo cuando se fue Mick Taylor y vino el reemplazo de Ronnie Goode, tampoco fue lo mismo cuando se fue Bill Wyman, tampoco es lo mismo ahora. Mick Taylor, otro reivindicado, otro reivindicado, digo, el aporte de Mick Taylor es espectacular. Un amigo mío, Carlito Rotondaro, dice, no tenía cara de Stone, por eso lo echaron. Y es buena la teoría, porque si vos ves, no parecía que te graba la banda. Y tiene sentido, ojo. Tiene sentido, siempre más gordito, más bonachón, más... Claro, el pelo, otra cosa, nosotros son como pájaros, nosotros parecen hermanos, parecen sacados de la misma madre. Absolutamente. Con un molde, tienen cara de Rolling Stone los cinco, ¿me entendés? Mick Taylor no. No. Pero creo que es el único virtuoso que pasó por la banda. sí, en Sticky Finger el aporte es espectacular. Ya solamente pensar en Let It Bleed, Sticky Finger, Exile, Dodge Head Sub, que es un disco medio subvalorado, y es un disco. Es una locura ese disco. Lo mismo que Sony Rock and Roll. Así que, los Stones tuvieron que atravesar esos cambios, y por suerte siguieron. Mientras ya que Richards estén arriba de un escenario, hay Rolling Stones. Son los Rolling Stones, sí. Sin dudas. Volviendo un poco al libro, todo esto que está acá, todo este material, vos lo tenés. Todos los discos que están mencionados acá. Mirá, me ayudó bastante por discos o colaboraciones que no tenía, por mi afán coleccionista, lo fui consiguiendo en el proceso de diez años de elaboración del libro. Me ayudó mucho un par de biógrafos, y coleccionistas de Stones, un alemán, Nico Sendgraf, recomiendo que vayan a su site, Chris Fiot, un francés, un inglés. Sí, por mi afán coleccionista después los fui consiguiendo. Y hay cosas que no son tan lejanas en el tiempo, capaz que un single de 2004, 2005, pero que salieron en producciones muy cortas, de 500 unidades, y era difícil conseguirlas. Y bueno, tuve el aporte de ellos que me mandaban el MP3 como, a ver, le cuento a la audiencia, ¿de qué va el libro? Las carreras solistas, las contribuciones, más producciones y autorías, coautorías. Es una obra cronológica, lineal, va desde el 61, 62, que cuento brevemente. El primero Bill Weiman que hace algo por fuera de los Stones. 74, el primer disco solista, pero la primera colaboración ya es del 63, y va, cada año es un capítulo, donde voy contando las aventuras solistas y esas contribuciones, y al final de cada capítulo hay dos secciones fijas. Una que se llama Estoniología, es un juego de palabras, es la cronología con los hechos y acontecimientos más importantes de ese año en la vida de los Stones, y otra sección fija que es un título que yo había sugerido en la década del 90 para una edición del suplemento Sidi Clarín, que es Los vivos de los Stones, que es la actividad en vivo de la banda por un lado y su actividad solista. Y al término de cada década, cada década tiene un color diferente para diferenciarla. Cada década, al final de cada década hay una síntesis de esos números, de las contribuciones y de la actividad en vivo. Y al final del libro los números finales. The Shaggar, ¿el mejor álbum te parece de Wondering Spirit? Sin duda. Sí, 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 me parece el más. Ahí sí tenemos uno que destaca por sobre el resto. Sí, sí, si bien She's the Boss y sobre todo Primitive Cool, que es un disco que capaz no tuvo muy buenas críticas. Por Let's Work, yo creo que le pegan por Let's Work. Está ahí puesto. Sí, es por Let's Work, por ese video aeróbico. La gente cree que es puro Let's Work. Claro, y tiene baladas espectaculares, está Jeff Beck en ese disco, está Joe Satriani, es un disco con una producción bárbara y sobre todo, yo no soy muy de oreja muy fina en cuanto a la producción y al sonido, tiene canciones. Es decir, cuando, trabajando acá con bandas y está bien que cualquier disco tenga buen sonido, pero cuando caes en la cuenta que los Stones grabaron uno de sus mejores discos, Exile y Main Street, en un sótano húmedo, en una casa... De un castillo nazi. Ya está. Si no tenés las canciones, aunque vayas a Heavy Road o al mejor estudio del mundo, no vas a tener un buen disco. Bueno, Exile creo que tira ese mensaje. Sí, ahí con Mick, por ejemplo, no tengo dudas. Wondering Spirit es el que más me gusta particularmente. ¿Los discos de Ronnie? Los discos de Ronnie... Que armaron esas bandas, todas esas presentaciones de amigos, todos esos feats... Y tantos invitados, claro. Sí, por eso. Son desparejos, pero tiene cosas muy lindas. Mirá, creo que... My Own Album. Sí. I Got My Own Album To Do es un gran disco y en el 2010 creo que se reivindica... ¿Por qué está tachado? ¿Por qué está tachada la letra en la portada? ¿Viste tachado? Sí, sí. No, creo que por una cuestión artística de él... No es que está tachado algo en particular. ¿No está tachando algo en particular? Yo creo que en 2010 se vuelve a reivindicar con un gran disco... Sí. Es 2010, ¿no? Para... Déjame repasar. El libro se consigue, ya está, ya se ha publicado, lo pueden conseguir en algunas disquerías. Mirá que buena esa tapa, esa es una pintura de él, ¿no? I Feel Like Playing, me parece, un gran, gran disco de él. Todas las ilustraciones son de él. Las de Ronnie, sí. Sí. Y de hecho, que yo lo titulo como misceláneas, hay algunos discos en donde no participa Ronnie, pero tiene ilustraciones, la portada... Ahí vi al pasar el... con Dave Stewart, Mick Jagger. Espectacular. 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 Muy linda banda de sonido. No, te quería decir, en referencia a todas las ilustraciones, en el 2015, 2016, viene Delphi del colegio con un dibujo de David Bowie. Y le digo, qué lindo dibujo, ¿quién te lo regaló? ¿Quién te lo hizo? Joaquín, un amigo de un compañerito. Bueno, Joaquín terminó haciendo todas las ilustraciones del libro. Espectacular. Espectacular, sí. Y un amigo, Genéice, a morir, Ariel Rivas, me ayudó muchísimo porque hizo todo el diseño del libro, que probamos muchas formas de tratar de comprimir todo esto y son 558 páginas, pero me dijo, Diego, lo tenés que hacer Onda Catálogo. Claro. Es la única forma en que te va a entrar toda la info en cuatro columnas y, bueno, como pudimos condensar un poco toda la info, cada disco, cada colaboración tiene una suerte de ficha técnica y un breve... Apreciaciones, contexto... Claro, o a veces no tan breve comentario de cada disco, por lo menos oriento por dónde va, si es un soul, si es un rock and roll, de qué va cada colaboración. William de Poor Boys, lo veo acá en la portada, un proyecto espectacular. Espectacular, Rockabilly, año 85, mediados de los 80, rodeado por músicos de la hostia. Hubo tour de eso, hubo un disco en vivo, Bill creo que no solamente sació sus ganas de componer a través de sus discos solistas, sino que después con William de Poor Boys y más tarde y más prolongado en el tiempo con The Rhythm Kings se dio todos los gustos. Jazz, Soul, Boogie, canciones, Rock and Roll, Rockabilly y la verdad que de vuelta rodeado por, bueno, tocando con Eric Clapton, con George Harrison, con músicos ingleses, la gran mayoría de primera línea. Vamos a una pequeña tanda y vamos a continuar aquí con con Diego charlando un poco de los Rolling Stones, del nuevo disco y algunas cosas más del futuro y algunos chismes que hay en estas producciones. gracias. Uno lo escucha y te das cuenta, bueno, la batería esa uno se la imagina por Charlie, no es la batería de Charlie. Definitivamente. No, no, suena más, este, tiene un sonido más mecánico, más gordo, más gordo el sonido. Sí, sí, sí. Charlie es una batería más... Redoblante, otro golpe. Otro swing, es más, tiene otra presencia. Para mí es de los instrumentos que más se escuchan los Stones. La voz de Jagger y la batería de Charlie. Sí, también. Si me decís el sonido, el sonido, porque vos, porque sos un especialista y los fanáticos como Juan Ignacio, digo, la gente, pero diferenciar cuando está tocando Ron Wood y que Richard gana un auto. Digo, el oyente promedio. No ustedes que se lo saben, pero no es que son, ¿entendés? Cuando hablamos justamente de Mick Taylor, claro, uno escucha los discos que está Mick Taylor y te das cuenta de dónde toca Mick Taylor. Te iba a decir y más pronunciado con Mick Taylor todavía. Por eso, pero digo, en el caso de Ron Wood y Richard, digo, si se cambian las partes que tocan a una vez en un tema, no nos vamos a dar cuenta. Digo, si algunos riffs sabemos que los hace Kid, bueno, tal solo lo va a hacer Ronnie, pero medio entre los dos no lo van armando. Digo, no hay... Totalmente. ¿Cómo es tan fácil de identificar las participaciones de Brian en la década de 60? No, claro, por supuesto, por supuesto. Volviendo un poco a lo que estuvo pasando con Hockney Diamond, la lista de estas presentaciones que se han hecho, las últimas listas de los Stones, ¿han ido variando, han incorporado algún tema extraño y hicieron algún rescate raro o venimos con más o menos lo que venimos escuchando desde Woodland para acá? No, más o menos lo mismo con una gran sorpresa que hablo de la última gira, 2022, tuve chance de ir a dos shows al inicio del tour en Madrid, en el Bernabéu, y al segundo High Park. Bueno, la gran sorpresa de ese tour fue Out of Time, un tema que nunca habían hecho en vivo, que es una de las baladas más preciosas de los Stones, cancionera, con un estribillo muy dulce. Bueno, Out of Time fue la vedette de ese tour. Y bueno, en este breve set del otro día, incorporaron, tocaron tres temas del disco, cosa que no es poco y creo que si va a haber gira, que creemos que sí, en este 2024, el año próximo, va a haber varios discos, van a salir a defender este disco, así que creo que Angry, Whole Wide World, que me parece un temón, Bite My Head Off, que es el tema donde colabora Paul, van a estar en la lista. Y algún recuerdo, algún homenaje a Charlie, obviamente. Igual, hay algo que yo festejo, que es que el disco tiene, digamos, un ánimo de reconocimiento a Charlie Watts, pero ellos entendieron perfecto y en la comunicación estuve muy atento a verlo. Salieron a la vida, no salieron a llorar. Digo, no hicieron un dead explotation, no es un disco, me entendés lo que quiero decir. Yo creo que los Stones están vivos, no son nostálgicos, tienen un espíritu muy especial, no miran para atrás. Sí, pero entendiendo lo que debe ser el golpe de perder un soldado del socio fundador, digamos, y todo lo que significaba y el lugar que ya le daban a Charlie en los vivos y lo que debería significar el temple que era dentro de la banda. pero el disco es un disco vital, vitalista, no es un disco, no es un memoria. No, 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 no es un disco tributo, no es un disco nostálgico, es un disco para arriba, es, a ver, asimilaron el golpe o lo están asimilando, pero con canciones y con el espíritu para seguir para adelante, que yo creo que es uno de los secretos de por qué tienen vigencia y por qué continúan, porque no es una banda nostálgica. Los Stones yo creo que nunca van a tener una gira best of, aunque sus giras son de grandes éxitos, no están anunciadas así, ni, bueno, como dijo Richards en algún momento, no somos los Beach Boys que, este, no hacen tours despedida de nada, yo creo que el día que dejen de tocar es porque Shaggy y Richards no están más en este plano, no pueden tocar más, pero no va a haber una gira despedida, Farwell Tour de y nos quedamos en casa viendo... tal cual, tal cual, y bueno, yo creo que los sigue empujando el espíritu, son músicos, no tienen necesidad de seguir tocando, pero sacar un disco, salir a la ruta, está en el ADN de los Stones y el no mirar atrás, yo creo que el no tener nostalgia los hace siempre mirar para adelante. Hablabas de un punto de inflexión que fue el parate después de Dirty Work y la aparición de Steel Wills. Cuando aparecen en Steel Wills, además de fundar el rock de estadio, fundarse como banda de estadio, yo creo que hay una reinvención, una nueva vida, más allá de los estadios y el éxito, de cómo ellos tocan sus propios temas, su imagen, el lugar que, dónde se ubican dentro de la cosmogonía, dentro del cielo, del rock, digo, es muy interesante lo que pasa con ellos. Digamos, una nueva vida, hoy por hoy, si uno piensa en los Stones, han logrado que uno piense en esa imagen, no en la imagen, digo, si la gente se disfraza, si la gente se viste como, si la gente quiere robar algún tique estético, no va a aparecer como unos mods de los 60, no va a aparecer como el Jagger que conocemos de un tiempo a esta parte, va a aparecer como el Richard que conocemos, ese que se inventa ahí. Si uno piensa en Key Richard, es el que nació ahí, hacia finales de los 80, no es el Key Richard, nadie piensa, casi que quedó muy lejano más allá en el tiempo, cosa que no pasa, y para ponerle un poco de picor, no ha pasado con los Beatles. No. ¿Me entendés a lo que me estoy refiriendo? Sabía que apuntabas allí. Sí, 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 a ver, los Beatles se convirtieron, y no lo digo en forma despectiva, en una pieza de museo, porque es la década del 60. Galeno le pega un tiro, no se puede mover a juntar. Claro, no continuaron en los 70, no fueron una banda de vivo como los Stones, y por generar... No, dejaron de girar la mitad de la escografía, no se giró. Claro. Una escografía corta cuya mitad no se giró. Sí. Y lo que decís de la imagen de Jager, de Richard, de los Stones, a partir de los fines de los 80 o 90, también tiene que ver con nuestra generación. Capaz que si agarrás a Alfredo Rosso, a gente más grande, tiene capaz que un recuerdo más vívido de la década del 60, de los 70, donde los Stones ya hacían estadios, pero las mega giras de grandes estadios comienza con Steel Wheels y se potencia con Voodoo Lounge y de ahí hasta el día de hoy. Pero yo creo que por una cuestión generacional tenemos la imagen de esos Stones que ya venían soportando, si era la última gira, que ya eran los dinosaurios del rock y pasaron treinta y pico de años. El look que tienen, bueno, a mí hay dos looks que me matan. Uno es el de Bill Whiteman en la gira Steel Wheels, camperita, corbata, acostado, me encanta la ropa esa. Sí. Y el otro look que me vuelve loco es en Let's Spend the Night Together, el de Richard, con la campera de cuero, la corbata, la camisa. Sí. Es impecable. Remera toda rota. Impecable, impecable. Los chupines adentro de las botitas. impecable. Sí, sí. Aparte, ahí empieza, digamos, esa cosa de las ropas esas de Jagger también, las calzas, la camiseta de fútbol americano, digo, empieza el circo. Exacto. Sí, y fíjate que Bill Whiteman en esa gira, jogging. Sí, claro, claro. Jogineta, directamente. Bueno, yo creo que a partir de esa película, como se la llama acá, Let's Spend the Night Together, que no. Halashby. Sí, Halashby, que no es ni más ni menos que Pablo Ferro, no es ni más ni menos que... Los títulos de Ferro, de Pablo Ferro, sí, claro. No es ni más ni menos que la captura de dos conciertos de esa gira 81. Hay unas versiones que son increíbles, las versiones de Ander Maytam, los arreglos nuevos de los temas de los 60 son espectaculares. Espectaculares, pero esa película, mal llamada película, esos dos conciertos son los que popularizaron realmente a los Stones en Argentina. Los Stones en la década del 60 y en la década del 70 no era una banda popular, más populares era él. O sea, el Rolinga, no, el Rolinga igual es más acá. El Rolinga es 90. Ahí está. En la década del 90. Los jardineros, todo ese invento estético que es argentino y nada más. Década del 90. Porque aparte uno no sabe a qué Stone están imitando, digamos, cuando el Rolinga no sé con cuál se engancha porque no es ninguno de los que conocemos, pero es una estética que nace acá, la lengua, la roquería, todo eso desde ahí. Sí, quizás en la época de Nelcott, de Exile, hay alguna imagen de pañuelito, de algún jardinero, de algún flequillo, pero muy, muy, muy por arriba y esos viejas locas, ese, el rock chabón. Todas las bandas que proliferaron en la década del 90. Pero en la década del 60 y del 70, y esto hablando con muchos músicos de época popular, es decir, Donia Rosa conocía a Elvis, a los Beatles, a Queen, más tarde, hablamos de rock, ¿no? De pop rock. Pero 12 por 5 no se ponía en las casas. No, exactamente. No se ponía. ¿Quién escuchaba a los Stones en esa época 60, 70? Los rockeros, los verdaderos rockeros. Sí, claro. Ale Medina, Willy Quiroga, los rockeros solamente escuchaban a los Stones. Con la aparición de la película, yo la vi varias veces con mi hermano en el Select Lavalle, a ver, esa película pasó a ser la vedette junto con The Wall de Pink Floyd y The Song Remains de Zayn de las trasnoches de los sábados de ciertos cines. Ahí se empezaron a popularizar un poco más. Y bueno, a partir de Steel Wheels, la gira mundial, ya había cobertura, los coqueteos de Green Bank por traerlos. Yo no me olvido más la transmisión, siempre lo cuento, Sábado a la noche de Steel Wheels. Canal 9. Harry Paluch. Sí. Con unos títulos sobreimpresos, con unos títulos, van paneando, dice, que aparte dice los nombres como si fueran actores, Mick Jagger, Ricky Richard, Bill Wyman. Tengo el VHS aún, grabado así con una ansiedad. Tenés que digitalizar, subilo a YouTube porque yo me muero por ver eso de nuevo, porque yo me acuerdo de estar viéndolo solo en una cama en la casa de un amigo de mi familia y viendo, comiendo una fugaceta, viendo eso, solo en el cuarto, una cosa impresionante. Febrero del 89, creo que fue. Sí, una cosa impactante. Verano, sábado a la noche, Canal 9. Sí, Unas notas de Aripalucha antes, donde yo veía el merch, me quería morir porque veía todo lo que vendían, me entrevistando gente. ¿Te acordás? Es que Sebastián, hasta esa época, esos 89, Zeppelin, los Stones, los Beatles, Dylan, el Purple, eran un póster en la pared. Sí, era ir a Marte. Claro, dejaron de ser un póster en la pared a partir de los 90, que afortunadamente, los que generacionalmente tuvimos la chance, vimos a todos. Cuando fui a hacer la cola, la fila, el Musimundo de Florida, compro las entradas, de Wood Lange, de los cinco fui cuatro, Brille fui tres. Sí. Cuando yo, cuando volvía con las entradas en la mano, yo tengo una entrada para los Stones en la mano, con la lengua, pero yo no podía querer tener una entrada física para ese concierto. Sí, una locura, una locura. No, no, es que dejaron de ser ese póster en la pared y tuvimos la chance de ver a Clapton, a Page Plant, a Parple, a todos los los bluseros, no sé si somos conscientes, Vivi King, Albert King, Albert Collins, Buddy Guy, vinieron todos, John Mayall, este... Había sábados que tocaban dos de esos al mismo tiempo en Argentina. Y tenías que elegir. parecía el sojo de Nueva York. Nos convertimos en Broadway, nos convertimos, sí, sí, tuvimos esa suerte los de esa generación. De ser jóvenes en ese momento, están en ese momento de la primera juventud y cumpliendo sueños. Y si pensás en reggae, y si pensás en punk, bueno, que Ramones, que Johnny Lidon, o Johnny Rote. Y el momento que nos regalaron Dylan y los Stones juntos en el escenario. Único, único. Sabía que estaba viendo lo más grande que iba a haber en mi vida. Era como, no voy a ver nada más importante que esto, ya lo vi todo. Porque era muy fuerte. Lo sigo contando, digo, por suerte, sacaron el concierto editado hace poco, sacaron el vinilo, porque eso fue muy especial, pero una locura. Cuando lo invitan a cantar a Dylan, veía esa imagen, decíamos, no listo, ya está, me puedo morir tranquilo, ¿no? Sí, hermano, mirá lo que estoy viendo. Sí, sí, increíble, increíble. Pasó solo acá, aparte, por una coincidencia mítica. Sí, hubo algo en Montpellier, un mismo encuentro, pero dos noches consecutivas con Dylan, las dos noches agregadas, no, fuimos muy privilegiados. Muy privilegiados. No, no, hermoso, hermoso, una cosa de locos. Bueno, ¿y por qué? También esa locura, de Brasil se sacó un álbum con la lengua y Argentina también. Esto tiene que ver con el apil, con el tributo, con la devolución que hay, porque está Bridgetu Bremen, pero que hayan publicado, entiendo, por lo de Dylan también, la lengua argentina, eso no se puede creer que sea parte de discografía oficial. No, no, no. Es un regalo, no lo tienen todos los países del mundo. Un guiño al calor, al color que le ofrece a la pasión del fan argentino, que realmente hay un bonus acá. por ejemplo, en Estados Unidos es muy fría la audiencia. No así en Europa, no así en Japón, no los vi en Japón, pero sé que en Japón son bastante... ¿Son iguales con McCartney, digo, en Estados Unidos? ¿Es un tema, digo, con Planty Page son así, con los clásicos son así? Sí, te piden que te sientes. Te parás de tu butaca y te piden que te sientes. Sí, la verdad que es bastante frío. Y en algunas ciudades más fríos aún, en algunas un poco más... Esto me interesa, saliendo de Inglaterra a nivel fans club o encontrar gente como vos, como Juan Ignacio, digo, referentes, España, ¿qué otros lugares tienen locura? Así que decís, y ahí hay algo fuerte... Holanda, Alemania, Francia... Escocia... No los vi. Los vi en Gales, en el... Pero que vos puedas encontrar pares o gente que te escribe que vos decís, bueno, hay un Perri allá, hay un Juan Ignacio allá... Alemania, Francia, Italia, España, son... Son bastante... Son calurosos. Bélgica, inclusive, Holanda, muchos... O... No es más Holanda, ¿no? ¿Cómo es? Países Bajos. Países Bajos. Este... Son... Hay muchos coleccionistas allí, este... Fueron muchas veces desde la década del 60, inclusive en los nórdicos, este... Noruega, Dinamarca, este... Son... Hay mucho coleccionista y hay muchos, este... seguidores bastante fervientes, Japón inclusive. Vos decías la película de Halashville, Let's Pending Night to Bear, que acá en video, los bioclubes, en los albores, los bioclubes se conseguía. Total. Era un título que salía bastante. El Flipper también, yo creo que tuvo mucho que ver. Cagate de risa. Yo creo que el Flipper... Porque era de las primeras bandas que tenía su Flipper, que creo que lo... Bueno, yo al club de barrio que iba, estaba, había uno de Kiss y otro de los Stones. Sí, claro. Y creo que también se popularizó bastante ese Flipper por un video de época que era Rewind, donde aparecía Mick presentando, junto con Bill Wyman, distintos videos de época y Mick estaba jugando al Flipper. Bueno, acá otra particularidad, pero viste que estuvieron esos compilados que eran también, son compilados, pero que estaban en todas las casas. Digo, que estaban en casa e incluso no tenían ningún disco de los Stones. Sí. Flashpoint, el de las botas, digo, compilados, claro, compilados que uno vio, que veía que en un rejunte de discos, digo, al nivel de Ava Oro o al nivel de Legend o al nivel del disco de Pulp Fiction, digo, discos que estaban, en casa. Y si vas para atrás, los Hot Rocks, los Rolling Stones Hits, sí, 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 compilados que para quizás quien no es súper fan, tenés un paneo de algunos grandes éxitos de la banda. Ayudan. No es lo ideal escuchar un, descubrir una banda, o lo podés descubrir por un grandes éxitos, pero es lindo volver a los discos, no sé si conceptuales, pero a escuchar un disco completo. Bueno, Hacne Diamond tiene eso. No podés parar de escucharlo, porque la verdad que es tan variado. Está muy bien ligado, claro, un tema al otro. Sí, sí, sí. Sobre todo por la variedad y por lo bien tocado que están, cada tema. Está muy bien producido, el chico este, el productor, es un pibe joven. Andrew Watts. Sí, muy bien. Le sorprende a Jager, no sé si fue una declaración de Jager o de Ronnie, creo que Richard no lo haya mandado a la mierda, porque pendejo medio soberbio, diciéndole a Keith, a Ketok. No, pero a veces pasa eso, le pasó con Godrich a McCartney, tal cual. Porque prefería que los tengan cortos. sí, porque además si no, no lo grababan más. Y fue medio una decisión de Mick, dejémonos de joder, entremos al estudio. Por ahí entrarían pidiendo perdón y digamos, Godrich me acuerdo que le dijo a McCartney que todo este tema son una mierda, componete todo el disco entero y se lo bancó y obtuvo uno de sus mejores, grandes últimos discos. Hay que decírselo a estos tipos, eh. Pero a veces, pero es, digo, es la personalidad que tienen los productores. Tenés que tener conocimiento y autoridad para plantarte ante un Richards, ante un Jager, ante un McCartney y decírselo. Godrich hizo algo que por ahí no hubiera podido hacer, este Rick Rubin. Claro. Que se nota en el documental está de desecho en devoción y por ahí Ronson lo hace, ¿me entendés? Dios, son productores que aparecen que tienen esa impronta, que pueden lidiar con esos tipos que prefieren ser echados y decir a mí me echó Jager porque le puse los puntos que ser el que lo echaron porque era demasiado blando. Totalmente de acuerdo. Y además, La voz de Jager, ¿qué opinás en este álbum? Maravilloso. No es objetiva mi opinión, pero la verdad que me parece impecable, impecable, impoluta. Además, Jager tiene, y por ejemplo, te pongo como ejemplo Depending on You, es un tema que lo escuchás y es una condición que a mí me sucede con muy pocos artistas. Yo escucho ese tema y lo estoy imaginando a él con sus facciones, con sus gestos, gesticulando, cosa que capaz que me sucede con Elvis y con alguno más, no con muchos más. Sí, claro. Ese tema lo escuchás y lo ves. Por lo que transmite. Por lo que transmite y por la forma de expresarlo. Lo actúa tanto el tema, lo actúa tanto en vivo, pero te lo imaginás en el estudio escuchando el tema, gesticulándolo. Si alguien no se compró ningún disco solista de los Stones, es difícil esto porque es lo de papá y mamá, pero vas a decir Wondering Spirit que se compren. No, le preguntaría qué quiere escuchar. ¿Cuál es su Stone favorito? O cuál es su género dentro del... De toda... De toda la ensalada de Stones que es la vertiente que más le gusta. Del gran abanico que le tira más. Si es el reggae, le digo, bueno, New Barbarians o uno de Ronnie o uno de Keith que tiene reggae. Si es más pop, escuchate Primitive Cool o Wondering Spirit. Si es más rockero, Richard. Si es producción pop, los de Bill. Si le gusta el disco, que es muy parecido a lo que hizo Peter Criss en algún momento. Porque los discos de Bill Weidman que tienen... El de Peter Criss también creo que fue el más vendido en Argentina. New Wave. De los cuatro discos, claro. New Wave. Sí, sí, sí. Con unos arreglos bien de época, con algunos invitados estelares, toca Brian Setzer, en los primeros toca Leon Russell, Joe Walsh. La verdad que es difícil, pero creo que va según el gusto del oyente. Y discos de... Perdón, libros de los Stone que te gusten mucho, que te gusta Life. Sí, Vida de Richard me ha parecido fantástico. La Biblia para mí sigue siendo Stone Alone, solo Rolling, como si... De Bill Weidman. De Bill Weidman. El de Ronnie es muy divertido. El de Ronnie, la biografía de Ronnie es muy, muy divertida. La de Marian Faithful también, que es un libro de los que yo digo del entorno de Stones. y después hay infinidad de libros de fotografías maravillosos. El de Tachen es precioso. Maravilloso. Después hay libros de Genesis Publications que son carísimos, pero increíbles. creo que de las biografías... Bueno, Jagger no tiene una biografía. Charlie, a partir de su deceso aparecieron dos libros bastante interesantes. Pero si me tengo que hacer un top five, creo que está entre la biografía de Ronnie, la de Marian Faithful, Life y Stone Alone. Diego, gracias por haber venido. No, por favor. El libro se vende en librerías, en roquerías, en... Para todo el mundo en www.zornrecords.com Allí está. Y después en varias librerías, disquerías, en... Stone Fuera de Stone se llama el libro. Es gigante, muy bonito, muy bonito. Yo ahora que voy a lo de Juan Ignacio esta semana me llevaré el mío. En el 40x5 está y después en varias... Vayan al 40x5 también, se come bien, van a ver... Bien atendidos, atendidos por sus dueños. Sí, hablando todo el tiempo de Stone, lo pasas bien. Está el Flipper, no anda, pero te sacás la foto. Es un buen punto, sí. Te sacás la fotito con el Flipper y eso. Y esperamos a tu hijo por acá, cuando, por favor, amigo de la casa. Cuando gusten. Continuamos así en Un Mundo Feliz.